a Óscar Neri, perdón, con su tema, 36 años de autogestión educativa en la prepa 55. Bienvenido, Óscar. Muy buenas tardes, estimada Gaby, muy buenas tardes, estimados, hay escuchas. 36 años de autogestión educativa en la prepa 55. Este que les habla tiene el honor de ser parte del equipo que fundó la prepa 55, que se localiza en la Colonia Revolución del municipio de Chicoloapan, mejor conocido como San Vicente Chicoloapan, en el oriente del Estado de México, muy cerca de Texcoco y Chimalhuacán. 36 años, se dice fácil, el 19 de septiembre de 1988, en las aulas de la secundaria Leona Vicario, comienzan las clases con 90 chicos y chicas y 5 maestros, en la entonces preparatoria popular Chicoloapan, una preparatoria creada para dar servicio educativo a las y los rechazados de aquel tiempo, una categoría que es todavía desgraciadamente vigente. Se trata de chicos y chicas que no les admiten por una u otra razón en las escuelas establecidas. Desde aquel tiempo, la prepa popular Chicoloapan, tuvo como eslogan, como principio básico, no discriminar a nadie. Su lema es por el derecho de las y los jóvenes a la educación y la cultura, reivindicando los derechos constitucionales de todas personas para estudiar, para acceder a los servicios educativos. Y desde entonces se mantiene este principio, lo que ha llevado a la prepa 55 a expandir su matrícula, a expandir sus servicios, incluso a crear otras preparatorias, pero no solamente en escuelas en el nivel medio, sino escuelas de otros niveles, educación de adultos, secundarias, primarias y universidades. Pero 36 años de autogestión, ¿qué es la autogestión? La autogestión es resolver nuestros problemas. La autogestión está relacionada con el autogobierno, con la autonomía. La autogestión es la estrategia de la que se ha dotado grupos, comunidades, para poder solucionar los problemas sin esperar a que llegue el gobierno, a que llegue la autoridad, o a que llegue un iluminado, a resolver los problemas. Es así como la prepa 55, la hace en 1988, y la primera generación depende de la UNAM. La primera generación recibió certificado de la UNAM. Posteriormente, esta institución lucha por su oficialización, lo cual quiere decir incorporar a la Secretaría de Educación en el Estado de México, la matrícula, los planes y programas de estudio, y con esto se consigue que la Secretaría de Educación le pague los salarios a las y los maestros. La autogestión, como decía, es resolver nuestros propios problemas. Y es así como la prepa 55, y es un legado que diferencia a esta institución de otras, crea la metodología 55. Las discusiones, los diálogos, el régimen asambleario de esta prepa popular, luego prepa 55, se percata de que el sistema oficial se encargaba fundamentalmente de reprobar a aquellos marginados, a aquellos reprobadores, a aquellos, aquellas chicos y chicas que tienen problemas familiares, que tienen un ambiente de desintegración y de marginación. Ellos son reprobadores en el sistema oficial, así que se crea la metodología 55 para la planeación y para la enseñanza desde el 2003. Y en esta metodología, que hasta el día de hoy prevalece, tiene el propósito de que chicas y chicos transiten cómodamente de la adolescencia a la adulta. Que hagan un ensayo andragógico, es decir, que practiquen el aprendizaje de los adultos, que desarrollen su pensamiento formal, y sobre todo, que incorporen en sus saberes la dimensión ambiental para conseguir que nuestro trabajo, nuestro quehacer cotidiano, nuestras actitudes estén vinculadas con la sustentabilidad, con la dimensión ambiental. Los principios que tiene la PREPA 55 y que diferencian a esta institución de las demás es la no discriminación por el derecho de los jóvenes a la educación y la cultura. Es una reivindicación que se ha mantenido y que ha llevado a la PREPA 55 incluso a comprar terrenos y muebles para expandir sus servicios y que nadie quede sin la posibilidad de estudiar cuando así lo deciden. La PREPA 55 es la precursora de la conformación de varias preparatorias en el Catequeque, en Chimalhuacán, en los de Yusla Paz, y ha permitido también la creación de otros servicios, otros proyectos de vivienda popular, de servicios urbanos, de huertos urbanos, y desde un principio se ha preocupado por la implementación de ecotecnologías. La PREPA 55 es una institución que ya puede ocupanarse de que tiene autonomía hídrica. ha podido construir un sistema cosecha de agua de lluvia que permite almacenar hasta un millón de litros mil metros cúbicos con lo cual no necesita más el agua del sistema municipal y las aguas residuales, las aguas del drenaje, las aguas de desecho, también las procesa. No se necesita hacer uso del drenaje. Con esto es una institución de la que se puede insisto ufanar de que es una institución sustentable hídricamente. Así como se ha preocupado por la autogestión los distintos problemas, las distintas necesidades, ha hecho esfuerzos importantes por consolidar su propuesta educativa y es cómo se consigue la autogestión curricular. Currículum, el camino, el camino de formación de la enseñanza y del aprendizaje y la autogestión curricular es hoy por hoy el planteamiento teórico, práctico, metodológico más acabado de esta institución y que sin duda la diferencia de otras instituciones. Con la autogestión curricular, maestros y maestras intervienen para situar su trabajo para hacer, para darle sentido al trabajo educativo para encontrar un propósito y que deje de ser árido el conocimiento que deje de ser un eh que hacer aburrido. La prepa cincuenta y cinco tiene actualmente más de cuarenta talleres. Los talleres para las los estudiantes tienen valor curricular y esto ha permitido elevar los índices de aprovechamiento y de aprobación. La autogestión curricular es una estrategia eh teórico práctica que ha permitido incluso que se creen currículos de educación universitaria. Eso así como ha dado lugar a la creación de la Universidad Nacional Comunitaria que goza ya del reconocimiento público además de el registro de sus carreras y de su institución. La autogestión curricular es un eh recurso es un logro es una construcción de un equipo eh profesionales que se basan en la los principios de la de la educación comunitaria principios de los cuales hablaremos en posteriores intervenciones. Este es sin duda ahora la máxima preocupación de la prepa cincuenta y cinco que de noventa estudiantes ha pasado actualmente a dos mil trescientos estudiantes ciento cincuenta docentes y eh con afortunadamente los recursos que son necesarios para los trabajos educativos. Es sin duda una historia relevante en la zona en la región en el Estado de México y eh está disponible toda la información en el sitio web de la prepa cincuenta y cinco prepa cincuenta y cinco punto edu punto MX termino termino mi intervención estimado radioescuchas estimada Gaby con una frase importantísima residencial nos faltan cuarenta y tres nos siguen faltando cuarenta y tres hasta la próxima hasta la próxima y muchas gracias y felicidades a esta prepa cincuenta y cinco por su autogestión hasta la próxima